Alex, ¿todavía está en sus manos ser uno o dos del torneo? Sí, yo creo que todo depende, como usted lo dijo, de nosotros. A pesar del partido que fue ayer, bastante corrido. Yo creo que todos los compañeros que estuvieron en ese partido lo hicieron de buena manera. Ahora pensar en Siqui Nalá, que ya no tiene opciones, pero sabemos que están en su cancha, que van a pelear. Porque algunos van a querer quedarse ahí. Y para los demás buscar otras opciones. Pero nosotros vamos con la mentalidad de ganar ese partido, de aferrarnos ahí al primer lugar. Y ya será una final anticipada contra Cobán por ese puesto. Alex, un equipo que, como usted bien lo dice, no tiene nada que perder, pero que hace difícil en su cancha, sobre todo. Sí, bien sabemos cómo son esos partidos, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Yo creo que lo hemos practicado ya la constancia de venir entrenando con el profe en estos meses. Pues ha hecho que el equipo sea cada vez más agresivo, con mucho más posición de pelota. Y eso hace que todos estemos a disposición del profe y que ya complicarlo él cuando quiera hacer la alineación del juego. Entonces, como digo, nosotros vamos con mentalidad de ir a sacar los tres puntos. Entonces, todavía no está definido en todo en los primeros lugares, aunque ya se está clasificado. Sí, gracias a Dios logramos clasificar en el esfuerzo de todos los compañeros de felicitarlos. Pero no queda hasta ahí, sino como usted dice, vamos por los primeros lugares. Y qué más si lo hacemos en casa y lo hacemos ahí peleando las finales acá. Entonces, de la buena manera vamos a ir a pelear esos puntos. Y primero Dios se vienen para acá. A pesar de que no fue un resultado el pasado fin de semana contra Comunicaciones, la mentalidad sigue siendo positiva. Sí, nosotros seguimos con la misma mentalidad. Más ahora, como usted lo dijo, ya clasificamos. Entonces, hay que pelear una buena posición, ya que aquí en cancha somos bastante fuertes. Entonces, es lo que nos ayuda, nos motiva y ver contra quién nos pueda tocar. Pero son dos finales para nosotros que la tenemos que jugar al 100%. Y de una manera que el equipo cada vez se vaya aferrando a lo que el profe nos pide con la garra y la entrega de cada partido. Alex, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.